¡Ay, pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya está ganado! ¡Ya está ganado! ¿Cómo es que no? ¡Dale, otra! Están atrás del último. Esta gente no quiere fotos. Del último están atrás. ¿Estoy viendo esto? ¡Es un divareo que hay aquí raro! ¡Vamos, hermano! ¡No, espérate! ¡Con el huetazo! ¡Que te vibren la boca, ven! ¡Dale, hermano! ¡Ven! ¡No! Para darte fuego, mamita, para darte fuego Llegó la hora esperada Mamita, para darte fuego ¡Ay, no me la sé! ¡Ahí me quité fruta! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ya, es una pieza! ¡Mira! ¡Te pones trullo esa canción! ¡Me pones en la nube! ¡Me pones esa salsa! ¡Diablo! ¡Y ahora! ¡Oye la vuelta! ¡Ahora! ¡Diablo! ¡Que se vuelte a más bonita! ¡Vamos a ver! ¡Para darte fuego! ¡Para darte fuego! ¡Para darte fuego! ¡Oye, ahora! ¡Oye, ahora! ¡Lo que iba a decir yo! ¡Oye, el diablo! ¡Que maldito divareo! ¡Mamita! ¡Para darte fuego! ¡Para darte fuego! ¡Cada abrazo! ¡Cada beso! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Ey, pero bien! ¡Ey! ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? ¡Ay, qué linda! ¡Ven a ver la boca! ¡Es bella! ¡Hasta los ojos los cerré! ¡Mira cómo cerré los ojos! ¡Ay, Dios! ¡Cierré los ojos, mira! ¡Y comiendo! ¡Me encanta! ¡Ven a ver... ¡Ven! Ahí que le entra en... ¡Cómo lo va! ¡Yo no sé! ¡Cólo lo va! ¡Cuál es el negocio! ¡Se pa usted! ¡Cólo lo va! ¡Yo no sé! ¡Cuál es el negocio! ¡Se pa usted! ¡Oye...! ¿Quién bien vive esa señora? Si trabaja y se mantiene. Y viste, voy a la moda y pregunto cómo lo hace. ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo usted le explicó? ¿Cómo usted le explicó? Que me llegue el arma. ¿Eh? ¿Cómo va a irla solo, así ya solo, así? Besame. Besame. No, así, ¿no? ¿Por qué? Dame un beso. Soy muy bujeriero, no me gustan los hombres. ¿Ves a ver? Te voy a dar los mil. No, dame. Cien mil pesos, si no, no. Bueno. Sí, está bien, que ya me trajo. Paño. ¿Por qué enojemos? A ver cien mil y tú me lo das. Claro, cien mil. ¿Cómo así? Cien mil. Lo que tú me estaba dando un besito en la boca. ¿Un besito? ¿Cien mil pesos? Sí. ¿Usted va a meter a pagarlo por cien mil pesos? Eso no sé. Paño lo voy a dar mal besito. Pero lo debo. Dámelo cien, ven. Dámelo cien, ven. Dámelo cien, ven. En la mano. Pómalo en la mano. Cien mil pesos. Míralo ahí. Cuéntalo. Cuéntalo, chico, para yo verlo bien. Cien mil pesos, cuéntame ahí. Lo voy a contar. Sí, contar cien mil ahí. Te lo voy a dar. Cien de mil. Cien mil. Diez mil. No. Ya ve bien. Son de dos mil esas. Ya ve bien. Sí, son de dos mil. Ah, sí. Diez mil. Treinta mil. Cuarenta mil. Sesenta mil. Cuarenta mil. Cuéntalo bien, cuéntalo bien que ahí. Cien mil pesos ahí. Sí. Tú ponlo en la mano. Tú ponlo en la mano. Tú ponlo en la mano, claro. No, no tiene ganado eso primero. Sí. Sí, ponlo en la mano que te lo voy a dar. Ven, no ponlo en la mano, eh. No, no tiene ganado eso primero. No. No te quedas con ellos después. Ponlo en la mano. Ven, ven, ven. Ven. Ven, yo te lo doy, claro. Yo no a veces con cien mil. Eh, yo no tengo gente, eh. Yo no a veces lo voy. De una vez. Con lenguas y todo te lo voy. Con la lenguesta o sí. Con los diez mil. Pero los 100.000 si me gustan a mi, los 100.000 si me gustan, eso si me gusta a mi, los 100.000 Pero yo no se lo voy a dar a nadie el beso ya, a Mati por los 100.000 pesos Bájate muy rápido ahí, 50.000 si me pagaron 50.000 si da, yo te lo iba a dar ya por los 100.000 Claro, tú no me has dado beso a mi, igual en el 30 no hasta aquí, no, en el 30 no, en el 30 no, le digo una mala palabra a una, ¿quién fue? Yo no sé a quién fue Me dijo mi hermana Esa maldita loquera Si ajunto ajunto y se ha apartado, ese maldito loquera, ese maldito de mi varero Coño Ya, ¿qué es esto ahora? Yo por otro lado y nosotros aquí, oye, frisados ¿Quién tuvo la culpa, Evo? Así que el bujú me dice el mío Cabo, qué divareo tienen Vengan a rescatar, no vengan Rescaten, ¿no? Están perdidos ellos, eh Recaten, ¿no? Porque nosotros andamos en eso y que coge para ir otra vez Vengan ustedes Ustedes son los que se perdieron, vengan ustedes Nos damos sentimiento de gente del coñazo Oye Oye Se ha acatado Vengan ustedes A rescatarnos Que nosotros nos vamos a quedar aquí hasta las 10 de la noche Ustedes no vienen a buscar Un hermano Para que tengan una idea Prueba y quité El de los buenos hermanos ¿Cuál es el lío que tiene? El el mío de la serie ¿Cómo fue así, lío? ¿Cómo fue así, lío? ¿Cómo fue el lío que el Dr. Latra? ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, no Tienes que hablar de esa vaina, ya No, no Es un lío del diablo que hay en esa vaina No, no No me hable de eso Es un lío feo Háblame de buguna, Mayden Háblame de Ale, de él Háblame de él De Juan De Juan, háblame Que Juan sí la tiene, en verdad Aprendía A ti le aprendí a Juan Oye Mira cómo se ríe Juan Pero a mí me dijeron Dije que no Que era difícil Porque era el que a otro lado Difícil 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 para mí Pero fácil para ellos Mierda, qué pampara ¿Dónde que estamos, Fernando? ¿Dónde que estamos? Estamos ¿Dónde? Yo te dije cuándo era que venía mañana ¿Dónde? En Villa, sin luz En Villa, sin luz Hay luz, está claro ¿Cómo sin luz? Miren el sol, que hay luz Chulo, chulo Mira, es el que te va a dar 30 millones de pesos Ah, sí Willy Ramírez Aquí estoy presente, al lado de ti Empieza Empieza Depúralo Depúralo Se ve bien De pura Espera, espera Germán La cadena de él lo dice todo La cadena nada más lo dice todo Una pregunta, Germán ¿Qué parece él? Él Ajá, un motoconcho O el dueño de la villa El dueño de la villa El dueño de la villa Me la dio de una buena en manejación Es verdad, es verdad El dueño de la villa ¿Como cuánto más o menos? Da más de 100 mil por ella ¿Tú crees? No, él no ¿Sí? No, él no ¿Eso es más para tenerlo para el diario? No, no, mentira No, no es mentira Eso no hay nada Eso no hay nada ¿Ahí no hay nada? No, no hay nada Eso es más raro perro Aquí es que hay ¿Cómo está todo? ¿Está tranquilo? ¿A dónde quedas, Germán? ¿A dónde quedas, Germán? Aquí es que hay garantía en tu tía Ya tú sabes Germán, esto volvió todo frío ¿Y tu hermana? Mi hermana también Mi familia también Gracias a Dios El patrón de los patrones El patrón de los patrones El patrón de los patrones Sí, hombre está enyordado Eso fue el tontón Que nos regaló Eso fue de 300 dólares Tontón ¿Cuánto? 600 dólares 600 dólares 600 dólares ¿Qué tal más de ahí? Son originales Son originales ¿Tú sabes cuánto son 600 dólares en pesos? ¿Cuánto? Pregunta a la pregunta ¿Cuánto son? 36.000 pesos 36.000 pesos Ya hay Yo doy 1.000 por ahí, ahora 1.000 ¿Cuánto? 1.000 Ay, no Es demasiado barato Tal vez 100.000 que te lo voy a dar Mira ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer Entrevistas Videos De todo Vamos a hacer aquí Vamos a hacer de todo Vamos a bañar la villa De todo un poco Vamos a hacer ¿Te vas a bañar, Germán? ¿Te vas a bañar, Germán? ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? ¿Te gusta como poco el agua, Germán? ¿Te gusta como poco el agua, Germán? ¿Te gusta como poco el agua, tío? Es que yo no sé nada, ¿verdad? Pero hay Hay una chiquita de niño ahí Que tú no te ahogas ¿No te ahogas ahí? ¿Y el jacuzzi también está ahí? Yo me meto así el agua por verte ¿No te ahogas, Germán? Sí, no te ahogas Yo he hecho agua ni nada Sí, te voy a echar agua Un chivo Estoy pensando para bailar, Germán ¿En serio, Germán? ¿En serio, Germán? Sí, estoy ¿Y vinimos de estar lejos para acá? Cogete el sol Cogete el sol y capaz no bañarte ¿Eh? Te ponemos un chino de filtro solar Claro ¿Cómo así? Filtro, crema Para que no te quema el sol ¡Ay, bobo! No relajes, Germán ¿A quién le gustan los cuartos, eh? Es cuartos que ellos quieren Tengo una gente que viene con muchos cuartos ahorita Con muchos cuartos ¿Quién? ¿No te voy ahora? No, nos vamos en la noche de aquí ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora? ¿A qué hora nos vamos? A las 8 ¿De la noche? ¿Y si nos vamos mañana? También ¿Y si no hay cuartos? Ay, no, así no ¿Y si no hay cuartos, no? Sin cuartos, no Sin cuartos, no No, no, sin cuartos, no Mira Hace mucha parte el dinero Tienes que hablar con él, eh Sí Tranquilo, que aquí lo que más es el cuarto Aquí lo que no es tiempo va a gastar Oye, oye Este negocio es tuyo De nosotros, quítelo, y tú De nosotros ¿Tienes tu cuarto, entonces? ¿Tienes tu cuarto? ¿Tienes tu cuarto? Tienes muchos cuartos ¿Tú tienes? ¿Tienes tu cuarto? Claro Dice que entonces el muerto ¿Tienes tu cuarto? No, Germán Y era pelotero, Grandelita Oye, era pelotero, Grandelita Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Pero tiene su cuarto No me divare, tiene su cuarto Tienes su cuarto Tienes su cuarto como quieras Y tiene su cuarto, y tiene su cotorra Oye, oye Tiene el hombre los cuartos Exacto ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? El hombre tiene los cuartos ahí adentro Oye, oye, oye Le dieron 30 millones de dólares por firmar Oye 30 millones de dólares por firmar, Germán Tú te vas a llevar Oye Oye Tú viera yo aquí con una de esas Tuviera en Dubai. Yo ahora mismo Tienes tu cuarto Esa es que necesito el fetido Esa yo necesito Bueno, tú siempre necesito el fetido No, Willy ¿Qué tú vas a hacer con tu cuarto, Germán? ¿Qué tú consigues? Viajar y todas las cosas Hay que buscar a visa Claro Hay que buscar a visa Mirá, que morenita Claro, que chapa Mira ¡Morena! 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 ¡Mira! ¡Morena! ¡Morena! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Venga acá! ¡Caja tú me hiciste en el busque! ¡Ven! ¡Mi amor, que es linda! ¡Ven! ¡Mira qué chapa! ¡Ay Dios! ¡Qué cosa tiene alante más linda! ¡Ahí viene el marido! ¡Ahí viene el marido! ¿Dónde está? ¡Ahí viene el marido! ¡Míralo ahí Germán! ¡Míralo ahí Germán! ¡Míralo ahí Germán! ¡Tan bella que eres! ¡Mira! ¡Ay Dios! ¡Mira porque realmente él sabe depurar! ¡Claro! ¡Mira que planta! ¡Ese es mi planta ya! ¡Ese es mi planta! ¡Ya! ¡Le vibran la chapa! ¡Mira! 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 Chucucha, 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 el hijo de mamá. ¡Nos vamos! Eso es, hermano. ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Ven! ¡Volteate para hacer toma! ¡Volteate! Está cansada, mujer de Dios. ¡Vamos a bailar! ¡Ay, Dios! Oye, ahora... ¡Esa es la esposa de él! Ah. Tú eres mío como quieras. Mira, mira aquí. Mira, mira esta loca. ¿El mejor? Mira, mira esta loca. Pero voy a ir a comer. Y lo bailamos. Ahí. Dale el toma. A él es un hombre que es que lo hace, igual que yo. No, no. A un brenno, claro que a un brenno. Te voy a llevar a un brenno. ¿A qué vale con ella, perro? Un chai, mira. Acá se va a ir a casa. Uy, ya tengo. Uy, ya tengo. Uy, ya tengo un brenno. Uy, ya tengo un brenno. En ese, mira. En ese, mira. Ahí, sí. Tus vietes son como tú, blanco. Tengo esto nada más, mira. Eso. Sí. Vamos a poner una caja de diente nueva. Mira lo mío. Ni uno. Tengo abajo ya. Mira. Parezco a Drácula. Él tiene un fan, la dentita. Mira, dile que te ayude ahí. ¿Quién? Aquí te vieron. Él, tú tienes un fan. ¿Cómo es? Un amigo dentista. ¿Tú tienes un amigo dentista? ¿Tú tienes un amigo dentista? Ese ratón. ¿Qué va a tener? Ese ratón de iglesia no tiene nada. ¿Qué va a tener ese ratón? ¿Dónde le hay? Me tiró la pata. Oye. ¿Tiene que ir? ¿Metiste la...? ¡Ay, Dios! ¿Me entendía? ¿Quién? ¿Ese tiene cuarto? ¿Cuál? ¿Ese? ¡Ay! ¡Venga, echa para acá! ¡Homero! ¡Ay, mi amor! ¡El de los cuartos! ¡Llegó! ¡Ay, lo dijo! ¡Víate! ¡El de los cuartos! ¡Míralo aquí! ¡Ay, sí! ¡Hando arrancado hoy! ¡En tu mente! ¡Tú me vas a poner a mí! ¡Te lo ponemos! ¡No te juro! ¡Te lo ponemos! ¡Tú te has arrancado en tu mente! ¡Tú te has arrancado en tu mente! ¡De verdad! ¡El más famoso! ¡Tú viniste de allá hoy, de los Nueva York! ¡No! ¡A mí me deportaron! ¡No te acuerdas! ¡En tu mente te deportaron! ¡Herman! 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 ¡Déjame verla! ¡Déjame verla! ¡Qué cadena! ¡Qué cadena! ¡Déjame ver! ¡Herman, de pura luz! ¡Ay, qué bella! ¡De oro! ¡No! ¡Se queda bien! ¡De plata! ¡No! ¡Se queda bien! ¡De qué es! ¡¿Por qué no sabes? ¿Eso de calabina? ¡De calabina! ¡No! ¡¿Tú sabes! ¿De qué es esa cadena? ¡De... De... ¡De barrado perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha amarrado perro! ¡Esa cadena! ¡De la bomba está ahorita! ¡Está bien! ¡No va de festivo ahorita! ¡Ya! 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 ¡No te va ahora de aquí! ¡No! ¡Vamos a ser de todos! ¡A qué hora tú me lo das a los cuartos! ¡Está bien! ¡Cuando Wilkie me diga! ¡Ya! ¡Hay que averiguado quién el dueño Beto! ¡Aquí ya ves! ¡Venga el dueño Beto! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay seis bobos! ¡Buena! ¡El de la gorrita roja que está allí! ¡El dueño Beto! ¡Míralo! ¡Aquí el dueño Beto! ¡Está bien contigo! ¡Está bien contigo él ahí! ¿Ese? ¡Ese! ¡Está bien contigo! ¡Está bien! ¿Cómo se llama La Villa? ¿Cómo que se llama? La Villa ¿Cómo se llama? Asilu 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 Ajá ¿Dónde estamos? ¡Está bien en Asilu! En Sabanagüey Asilu ¿Asilu en qué? En Sabanagüey Asilu de Sabanagüey Ramequite Puro me quite Vamos a poner muño Lo voy a poner algo bien ahorita Lo voy a poner Ahí Venga, a quemate Venga, bájate Cuando cuente 이불nehmen jajaja maison jajajajajaja Bajito lingerie Venga Bajito Mar minutos Ahí Jajaja Pero ya Pero ya Pero ya No, ya Ya está ganado Ya está ganado ¿ya está ganado? ¿Cómo que no? En tu mente, yo no sé, le perdieron los cuartos, le perdieron los cuartos, y barréame con mis 500 pesos. ¡Ay, te lo va a dar! ¡Guau, Germán! No, pero yo tengo que grabar eso, esa mujer no da, es peor que tú. Te va a dar 500, guau. ¡Ostras, cómo es, Germán! Dale un abrazo, esa mujer no da. ¡Oye! ¡Dónde llegan a ella que yo doy! ¡Ay! ¡Ey! Mi efectivo, lo quiero. ¡Ven que me veta la boca! Me ha cambiado los hermos, por entero. ¡Güey, Germán! ¡Mijo, por favor, dame los 500! Yo bailé con ella y me cansé de bailar con ella. Él me lo va a dar, no lo voy a sofrir, porque él me lo va a dar. No te voy a sofocar, tú me lo vas a dar, yo sé. Te voy a dar 500 más y te dice, ¿cómo yo me llamo? Yo quiero una foto, yo. Tú. ¿Qué? Yo lo estoy en bailadero. Quiero una foto. Yo me llamo de una vez, yo quiero una foto, yo. Quiero una foto. Quiero una foto. Dale, otra. Están atrás del último, esta gente no quiere el foto. Ah, ya. Del último, están atrás. ¿Qué es esto? Germán, Germán. Es un divareo que hay aquí, raro. No, espérate. Con el huellazo. Dale, Germán. Que te vibren la boca, ven. Dale, Germán. Ven. ¡No! Germán. Dime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!